¿Cómo se ha convertido a una de mis mujeres amigas por cáncer? ¿Cómo se ha convertido a una de mis mujeres amigas por cáncer? ¿Cómo se ha convertido a una de mis mujeres amigas por cáncer? ¿Cómo se ha convertido a una de mis mujeres amigas por cáncer? ¿Qué tenemos día a día que llegan a tocar las puertas de la fundación para que las apoyemos? Nosotros creemos en la mujer como el núcleo de la familia y que debemos apoyarla. Gracias a patrocinadores como ustedes que se unieron a nosotros, nosotros lo podemos realizar a través de ustedes. El año pasado logramos pagar más de 75 tratamientos a estas mujeres, son 75 multiplicado por todas las vías que ellas representan y es bastante la cantidad de personas.